¿Qué onda bandita bochera? ¿Cómo estamos? Ay, iba a decir Pero, este Como que me duele un poco la garganta De que anduve, me he andado mojando En las cosas, bueno, vean Acá está nuestro bochito banda Este, van a decir, ay este Banda ya no se está, sube y sube videos a cada rato Lo que pasa es que les voy a pasar Mi reporte del día bandita Estoy a punto de salir Voy a salir en mi bicicleta Voy a tratar de hacer unos negocios A ver, primeramente es que todo salga bien Conseguir un poco de dinero Y pues bueno, empezar a Empezar este Hacer lo que se tiene que hacer bandita Este, mi medio de transporte, les cuento Es mi bicicleta, mi bochito Más que nada lo tomo cuando Cuando voy a salir con mi niño Con mi esposa, ya es cuando digo, bueno Me voy en el bochito, como pueden ver aquí en el estado de Veracruz No sé si se escuche El aire en la cámara Pero imagino que se escuche, y vean como está Lloviznando, pero está haciendo frío Y ahorita está lloviznando Pero al ratito se va a soltar Y es de ley que más al rato se va a soltar El aguacero Alguien pasó aquí a rayarme el bocho Pero bueno No lo voy a tomar en cuenta Ahí está bandita Bueno, pues este, a seguirle A empezarle A talonear duro A empezarle a trabajar Y hay que hacer lo que se tenga que hacer bandita Parece como si tuviera el bochito abierto Está cerrado, vean Está un poco mugroso Discúlpenme eso, no sé qué Piensan que es basura Y vienen a poner basura ahí Era escombro, pero Piensan que es basura Miren bandita Pues bueno bandita Les agradezco mucho a las personitas Que han estado comentando El video de ayer Ah, se está haciendo frío banda Y la llovizna No sé si se ve aquí en la cámara Cómo empiezan a caer las gotitas Sí se ve cómo caen las gotitas Bueno bandita Les agradezco mucho Muchas gracias a todas esas personitas Muchas gracias a toda la banda bochera A todos, mi comunidad Muchas gracias por el apoyo Que tienen hacia mí Este, por Por los comentarios Preocupándose Voy a dejarme me quito el cubrebocas Por los comentarios Este, preocupándose por mí Muchas gracias banda Primeramente Dios Todo va a salir bien Y pues me quiero Quiero seguir Con el proyecto del bochito Así es que Desenme mucha suerte Para que todo salga bien banda Ya saben hermanitos Que Que bueno Me da un poco de pena Comentárselos banda Pero Si a ustedes les gustaría Apoyar Este canal Saben que está En la descripción De este video Está mi cuenta Por en dado caso Que alguien quisiera Apoyar este proyecto Son bienvenidos banda Cualquiera Cualquiera es bienvenido De apoyar este canal Así me ayudarían Para poder Este Hacer más Más contenido Para el canal Para poder Este Pues sacarnos material Me gustaría Este Voy a cambiarle La polea del cigüeñal Porque ya la veo Como que medio maltratada La que tiene Voy a cambiarle banda Y más adelante Lo que quiero es Ponerle los vampiros Pero al ponerle los vampiros Este Se necesita Desmontar el motor Desarmar flautas Las flautas que tiene Ya están muy viejas No creo que aguante La desmontada Y una Volverlas a montar Ay banda me duele Este Así es que De ley De ley Retiro las flautas viejas Y le meto las nuevas O bien meto los vampiros Y meto las nuevas Porque las viejas No van a aguantar Pero pues eso Las coticé Creo que están en 800 El juego de 4 Las 8 Las 8 flautas En 800 Algo así banda No me acuerdo Ahí tengo el mensaje De la persona Este Una vez de eso Le ponemos la tolva Creo que está cerrado Ahorita su motorcito Del bochito Está cerrado Pero lleva aquí Abajo una tolva Si ven que está La de la corbata Junto Llevo una tolva Igual se la quiero poner Porque pues también Pueden sufrir calentamiento Por falta de esas tolvas Ya más adelante Porque ya me prende Pero muy poco Apenas le desarmé Las válvulas de alivio Y la Estaba La 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 corta Y esta la larga La que viene siendo La pegada aquí Al escape Esa la retiré Y estaba pegada A esa Ya le di el mantenimiento Lo limpié con carboclín Elijé todas las paredes Elijé La válvula esa Y quedó No lo he prendido No he checado Como está Pero pues Porque la verdad Se acabó Me quedé sin gasolina Ya saben Cuando hay crisis Hay crisis No me rajo Ya una vez Que se le cambie Todo eso O por lo menos Le monte yo La tolva A la que va La de media Y cambiarle La polar Del cigüeñal Estoy platicando Con una persona Que vende refacciones Al parecer Quiero creer yo Que va a hacer Una colaboración Conmigo Primeramente Dios que todo Salga bien Y pues bueno Ya les estaré pasando Si es que hago Su colaboración Con él Con esa persona Pues ya estarán Ustedes enterados Me gustaría Cambiarle su forro Del cielo Del bocho Bueno Para empezar Voy a echar Talacha Con lo que tengo Para que no se me No se me Hagan muchos gastos Tengo sus defensas Del bochito Ya más adelante Les voy a contar Que onda con ellas Lo que me faltan Los brax Se llaman brax No banda Los que van aquí 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 Y los del otro lado Me faltan esos Para que ya le pueda Yo montar Las defensas Pero antes de montárselas Las quiero Este Restaurar Porque están oxidaditas Estuvieron guardadas A la persona Que yo se las compré Las tenían guardadas Las tenía ya arrombadas Y pues Se le maltrataron Como todo Guardado Se oxidan Y cosas así Les quiero enseñar Un líquido Que es especial Este Para retirar óxido Es muy muy bueno Es como ácido Esa cosa Vale alrededor De unos 180 200 pesos Por ahí así Pero es muy muy bueno Y pues Nos evita mucho trabajo De lijar Porque lo Lo rociamos Bueno ya Más o menos Más adelante Se lo enseño Bandita Así es que bueno Qué les parece Si les muestro Día a día Del diario Un pequeño cortito De lo que hago Día a día Con lo que pasa Con el bochito Cositas así Banda Como la que voy a hacer hoy Como la que hice ayer Perdón Banda Si me escuchan Así con la garganta La siento un poco seca Pero bueno Bandita Cuídense mucho Dios me los bendiga Y pues ya saben Banda Si quieren apoyar Pues Este canal Adelanta Son bienvenidos Dios me los bendiga Y nos estaremos viendo En un siguiente video Chao Chao